En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 18 de diciembre. San Gaciano, Obispo. Del Santoral del Padre Juan Esteban Groset. Si el grano de trigo, después de echado en la tierra, no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12, 24. Según San Gregorio de Tours, San Gaciano fue enviado por el Papa Fabiano desde Roma a Turena para sembrar allí la palabra de Dios. Su vida angelical y sus milagros lo ayudaron a ello poderosamente. A la sola señal de la cruz, los demonios y las enfermedades le obedecían. No dejó Satanás de suscitar persecuciones contra él. Entonces congregaba el santo a su pequeño rebaño en subterráneos y celebraba en ellos los divinos misterios. Murió en el curso del siglo III después de un largo apostolado. Meditación. Meditación. Nuestra alma es semejante a un campo. Primero, hay que abrir las entrañas de la tierra para hacer entrar en ella el buen grano que la debe hacer fecunda. ¿Quieres tú producir frutos dignos del paraíso? Es preciso sufrir. El camino del cielo está totalmente erizado de espinas. Los herederos del crucificado no deben temer ni a los tormentos ni a la muerte. San Cipriano. Segundo, la tierra oculta en su seno la semilla que se le ha confiado. En ella muere, pero para resucitar muy pronto. Almas santas, ocultad los talentos y las gracias que Dios os ha concedido. De otro modo, el demonio, esta ave de rapiña, pronto los habrá arrebatado. La vanidad os privará del fruto de vuestras buenas obras. Dios mío, estoy contento de ser desconocido de los hombres, siempre que vos me guardéis un lugar en la gloria. Tercero, las espinas y la cizaña crecen a menudo entre el buen grano, en medio de las flores. Así, los buenos están mezclados con los malos en este mundo, hasta el día del juicio en el que Dios separará a éstos de entre aquellos. Sufre sus defectos, puesto que Dios los soporta, pero no los imites. ¿Serás tú reservado en el granero del Padre Celestial o bien serás arrojado al fuego con la cizaña? En tus manos está elegir ahora. Haz buenas obras, ellas serán la semilla de una gloria eterna. Nuestras obras no se desvanecen como pudiera creerse, sino que las obras temporales son como semilla de eternidad. San Bernardo La paciencia. Oración. Dios omnipotente, que esta augusta solemnidad de San Gaciano, vuestro confesor pontífice, aumente en nosotros el espíritu de piedad y el deseo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.